Escuchas, Línea Caliente. Y al teléfono recibimos a la doctora María Luisa Zorrilla Abascal, directora de formación multimodal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Gracias, doctora, por tomar la comunicación esa tarde en Línea Caliente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntenos, la UAM será sede del diplomado, ¿en qué diplomado? Es un diplomado para la implementación del marco curricular común de la educación media superior. Es un diplomado que produjo la Secretaría de Educación Pública, que está implementando en todo el país con la coadyuvancia de universidades, en este caso en Morelos, con la con el apoyo de la UAM, y su principal propósito, pues, es capacitar y actualizar al personal docente de bachillerato de media superior, de planteles y sistemas públicos que dependen de la SEP, en esto que es la nueva escuela mexicana, y que bueno, en educación media superior se conoce como el marco curricular común de la educación media superior. ¿Cuándo hay que inscribirse y dónde hay que inscribirse? ¿Cuándo empieza? Pues, el diplomado ya empieza la próxima semana, el veintiocho de agosto, va a durar todo el semestre, termina el diez de diciembre, porque tiene una duración de ciento cincuenta horas en total, de las cuales ciento veinte son en línea, y treinta horas van a ser en sesiones, en seis sesiones presenciales, pero vamos a tener algunos sábados aquí en el campus norte de la UAE. Bueno, como ya empieza el lunes, pues hay que inscribirse cuanto antes, porque el cupo es limitado, y bueno, es totalmente gratuito para los profesores de este perfil que yo comentaba, de los de los planteles de educación pública de media superior. Claro, y no importa, los maestros son de educación básico, nivel superior, para inscribirse. No, no, o sea, tienen que estar activos en media superior, o sea, en bachillerato. Esos son los profesores que deben inscribirse, los que dan clases en los bachilleratos públicos, como como de COBAEN, como CONALEPS, ESPA, CECITE, DEJETA, DEJETI, o sea, todos los sistemas o sistemas de bachillerato que dependen de la Secretaría de Educación Pública, este diplomado está dirigido a esos profesores. Hay un reto importante para que se cumplan las ciento veinte horas en línea, o las sesiones presenciales también. Tienen tienen que cumplir tanto con lo que es en línea como lo presencial, así hay unas pues unas reglas para que obtengan su constancia, esto pues quienes inscriban ya conocerán a mayor detalle cómo está concedido el diplomado, tienen máximo la posibilidad de faltar una vez a sus sesiones presenciales, pero son solo seis sábados que están distribuidos a lo largo de todo el semestre, entonces es bastante flexible, y todo lo que es en línea, pues lo pueden ir avanzando a su ritmo, en los horarios que tengan ellos y ellas disponibles, esto realmente es bastante flexible el esquema, y bueno, si me permiten, les doy la la página web en donde se pueden registrar, es un sitio de la Secretaría de Educación Pública, y se llama registro punto desarrollo profesional docente, todo de corrido, punto CEMS, que son las iniciales de Secretaría de Educación Medio Superior, punto gov, punto mx, esa es la la dirección del sitio web, en donde se pueden registrar a este diplomado. ¿Algún costo? No, es totalmente gratuito para los profesores de Morelos que que tengan el perfil que que requiere el diplomado. ¿Qué mensaje final nos deja esta tarde, maestra? Pues nada más que este es un esfuerzo importante que está haciendo tanto la Secretaría de Pública como la UAM para que los profesores se actualicen en estos nuevos esquemas que plantea la nueva escuela mexicana, que despejen las dudas que tienen respecto a estos planteamientos del del actual modelo educativo, es una gran oportunidad que aprovechen, porque bueno, pues en otros estados ya se agotaron los lugares, en otras entidades, y aquí en Morelos no se han agotado los lugares, todavía tenemos espacio que se apunten y que aprovechen este este esfuerzo que se está haciendo, y bueno, si tienen dudas, pueden escribir a soporte punto registro arroba cosfac punto stem punto gov punto mx, o también nos pueden llamar al comentador de la UAM en el triple siete tres veintinueve setenta cero cero a las extensiones veintiuno treinta y cinco y treinta setenta y uno. Algún este mensaje que tengan que decir los alumnos, algo para inscribirse, no, simplemente ahí está el registro. No, es el registro, el propio es un formulario en donde les van a pedir información, sobre todo, pues tienen que saber que si corresponden a un plantel de educación media superior, público, les piden información de su plantel, información pues de identificación, pero pero pues el propio sistema, el propio formulario los lleva de la mano. Muy bien. Bueno, pues esperamos que los profesores de Morelos, de media superior, de institución pública, se animen a participar en este diplomado. Sin duda, como siempre, gran entrevista en esta tarde. Gracias por sus comentarios, maestra, le agradecemos mucho haber tomado la comunicación. Muchas gracias, buena tarde.